Hoy, aglomerado productivo forestal, crecer juntos. ¡Gracias! El viernes 6 de junio se llevó a cabo una nueva reunión de la Comisión Directiva del Aglomerado Productivo Forestal de Misiones y Corrientes en la Delegación del Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo de Virazoro, en la vecina provincia. Durante el encuentro se actualizó la información sobre los proyectos que están en desarrollo. En la reunión de hoy se trabajó sobre presentación de informes con fondos con los que estuvimos trabajando, como el FONTAR y el FONARSEC, en particular con el FONARSEC en un proyecto de Biomasa en la zona norte de Misiones, donde ya se está ejecutando, se están efectuando los desembolsos y en otro proyecto nuevo que hemos presentado junto con la Cooperativa Agrícola Monte Carlo y la Facultad de Ingeniería de Oberá de la Universidad Nacional de Misiones para generar energía a partir de la descomposición de los gases de mandioca. También presentamos el informe final del programa Cluster que hicimos con el PROSAP, en donde se ejecutaron 10 subproyectos y también se presentó el inicio de otro programa que tenemos con el PROSAP, que es para trabajar, liderado por la estación experimental Intamonte Carlo, en el desarrollo de aceleradores de crecimiento de los plantines de la ucaria, de hierba y de grevilía. El APF es una organización público-privada que trabaja para incrementar la competitividad del sector que en las provincias de Corrientes y Misiones reúne el 80% de la actividad a nivel nacional, tanto en superficie de plantaciones como en industrias y procesos involucrados. En Misiones, la forestoindustria encabeza los procesos de ocupación territorial, de generación de empleo, desarrollo económico y de inversión y crecimiento. Creo que hoy dentro del aglomerado productivo hay varios proyectos que son muy significativos, varios programas de desarrollo de proveedores, que son denominados FIT-PDP, que uno está con la empresa Papel Misionera, que es para desarrollar los proveedores de esa firma, y otro con la firma Pumera de Corrientes. Después está un proyecto muy significativo, que es para una planta de generación de 6 megavatios de energía eléctrica a partir de la biomasa como subproducto de la industria forestal en Puerto Esperanza, vinculado a la empresa Pindó, que también está en ejecución, que se hicieron los primeros desembolsos, que es un proyecto de más de 50 millones de pesos, los cuales hay un aporte del Estado Nacional en torno a los 17 millones de pesos, que son todos proyectos, o sea, proyectos importantes de inversión para promover lo que siempre buscamos desde el clúster forestal, del aglomerado productivo forestal, que es incrementar la competitividad del sector forestal. El aglomerado productivo forestal surge en el año 2008 por iniciativa de los principales referentes de la actividad, con el objetivo de profundizar la sinergia entre los estamentos público, privado y científico-tecnológico. Involucra tanto a grandes empresas como a pequeñas y medianas que también participan de la cadena de valor. Así como se trabajan por ahí con muchas de estas empresas grandes, también hay varios y hoy se presentaron muchos proyectos que están vinculados con el Ministerio de Industria de la Nación, la CEPIME, la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa, básicamente vinculado a proyectos de emprendedores, emprendedores que tienen que estar vinculados a una incubadora de empresas, hay una incubadora de empresas en la Ciudad del Dorado, que depende del Parque Tecnológico Misiones, que va a estar también trabajando en vinculación con el aglomerado productivo forestal a fines de promover y desarrollar asistencia financiera a aquellos emprendedores que están hoy con plan de negocio y contrato en ejecución dentro de las incubadoras. A la fecha, el APF lleva varios millones de pesos ejecutados en numerosos proyectos que involucran a muchas empresas de la zona. La APF está creciendo, estamos trabajando cada vez con más ministerios y con mayor cantidad de fondos, entonces eso nos hace ponernos contentos por un lado, pero por otro lado es un desafío para, por medio de esos fondos, cada vez mejorar la respuesta de demandas hacia el sector forestal. La organización reúne información sobre diversos financiamientos ofrecidos por el Estado Nacional y también fondos internacionales que pueden ser aplicados a proyectos de desarrollo local vinculados a la mejora competitiva de la cadena foresto industrial de la región y asiste a las empresas en la formulación de los proyectos. La incorporación de tecnología constituye uno de los ejes de trabajo. También empezamos una nueva línea de trabajo con la CEPIME del Ministerio de Industrias de la Nación, donde se presentaron proyectos de fortalecimiento institucional y la línea de financiamiento de PAC Emprendedores y PAC Empresas, que dan subsidios tanto a los emprendedores de las incubadoras tecnológicas como a las empresas del sector forestal, básicamente para mejorar lo que tienen que ver con los procesos, con todo lo que se denomina la tecnología blanda. También se habló de algunas iniciativas que estamos empezando a desarrollar en conjunto con el Ministerio de Economía de la Nación y empezamos a elaborar o discutir una propuesta de una nueva forma de comunicación interna y externa del APF. En 2013, el APF inauguró uno de los emprendimientos de incorporación de capacitación en manejo de nuevas tecnologías más ambiciosos del sector, el Centro de Capacitación para Operadores de Maquinaria de Cosecha Forestal y Vial. Ubicado en la localidad de Colonia Victoria, a 12 kilómetros del Dorado y con equipamiento de nivel internacional, es único en su tipo en el país y uno de los seis de toda Latinoamérica. Lo importante es que como están representados todos los actores de la cadena productiva, siempre tenemos la posibilidad de compartir visiones hacia dónde el sector forestal, por lo menos en este rubro que es mejorar la competitividad desde la visión de la incorporación de ciencia y de tecnología, debemos ir trabajando. Para mí es enriquecedor, seguramente nos fortalece como institución aglomerado productivo forestal y que seguramente también es de gran utilidad para el sector. Especies de buena madera La caña fístola es un árbol de la familia de las leguminosas, puede ser hallado tanto en nuestra provincia como en otras regiones tropicales de América y Asia. Alcanza entre 12 y 15 metros de altura, tiene gran valor maderable pero sobre todo melífero. Sus flores, de color amarillo o rosado en racimos, son buscadas por las abejas para la producción de miel. El fruto es una vaina larga, cilíndrica, de color negro o pardo. Su interior se halla tabicado y contiene, además de las semillas, una pulpa negra de sabor dulce. Sus propiedades medicinales son muy apreciadas, por lo que forma parte de diversos preparados utilizados en todo el mundo. Distribuidora C. Nueva sucursal en posadas. Todo para el acerradero. Adhesivos HB Fühler. Preservantes Tricide 40 y Tricide EM. Venta, afilación y reparación de sierra cinta y circulares. Envíos al interior sin cargo. Distribuidora C. Seguimos creciendo. Misiones Máquinas, concesionario de máquinas viales y forestales. Cargadoras, excavadoras, compactadores, retroexcavadoras, grúas de gran porte, motoniveladoras, topadoras. En Garuapé, Misiones Máquinas, siempre a tu alcance. Promovemos el uso sustentable de los recursos naturales, innovación, investigación y tecnología. Al servicio del medio ambiente. Alto Paraná. Sembremos futuro.